Jóvenes, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, la semana número 6 haremos lo que es estática. La semana pasada hicimos lo que era dinámica, que era la parte de la física que estudiaba la causa que genera el movimiento de los cuerpos. Ahora nos vamos a centrar en lo que es equilibrio. ¿Qué es equilibrio? En general, un cuerpo estático o en movimiento podría estar en equilibrio. Claro, cuando uno piensa en equilibrio, uno piensa en cuerpo estático, pero vamos a ver que eso no necesariamente es así. Pueden haber cuerpos moviéndose y que también estén en equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces comencemos. ¡Gracias! 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 Ok, entonces en la semana número 6 haremos lo que es estática. ¿Qué es la estática? Estática es parte de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos, ¿ok? Entonces, para ahondar más en ello, vamos a ver algunos conceptos previos. Como por ejemplo, ¿qué son fuerzas coplanares? Son fuerzas que están en el mismo plano. Supongamos que tenemos un cuerpo de esta manera y en este cuerpo están afectando, este cuerpo está sujeto a tres fuerzas. Fuerza F1, fuerza F2 y fuerza F3. Entonces, si nosotros estas fuerzas, sin cambiarle la dirección, las podemos inscribir en un mismo plano, estas fuerzas se dirán que son fuerzas coplanares. ¿Ok? 2. Fuerzas concurrentes. Las prolongaciones de las fuerzas concurren en un mismo punto. Ejemplo, un ejemplo parecido. Tenemos un cuerpo en donde actúan tres fuerzas. Fuerza F1, fuerza F2 y fuerza F3. Ahora, de cada fuerza vamos a trazar prolongaciones. La prolongación de F1 más o menos va por acá. La prolongación de F2 más o menos va por aquí. Y la prolongación de F3 va por aquí. Entonces, donde están, donde se encuentran, si las prolongaciones de estas fuerzas concurren en un mismo punto, como por ejemplo en este caso, dichas fuerzas se llamarán fuerzas concurrentes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora hablemos de la primera condición de equilibrio. La vamos a llamar de ahora en adelante, primera CE. Entonces, dice lo siguiente. Si un cuerpo cumple la primera CE, entonces el cuerpo estará en equilibrio de traslación. ¿Y qué se cumplirá? Se cumplirá que la fuerza resultante es igual a cero. FR es fuerza resultante. Recuerda de que FR es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces, si esta fuerza resultante es igual al vector cero, entonces, esto es lo mismo que decir si nosotros descomponemos las fuerzas en fuerzas horizontales y en fuerzas verticales, es lo mismo que decir que la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la derecha. Y al mismo tiempo, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Entonces, estas dos ecuaciones es exactamente igual que esta ecuación solita. Esta es la forma escalar, si así lo quieres llamar, de esta condición de equilibrio, de esta primera condición de equilibrio. Y esta vendría a ser una fórmula vectorial. Nosotros generalmente vamos a usar estas fórmulas de acá, ¿ok? Para mayor comodidad. Entonces, si la fuerza resultante sobre ese cuerpo es igual a cero, el cuerpo estará en dos posibles estados. Primer posible estado, el cuerpo estará en reposo. O sea, su velocidad será igual a cero. Segundo posible estado, el cuerpo estará moviendo. Fíjate, el cuerpo puede moverse, pero con MRU. O sea, con velocidad constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener dos posibles estados. O bien en reposo, o bien realizando MRU. En ambos casos, el cuerpo estará en equilibrio de traslación. Y cumplirá la primera condición de equilibrio. Entonces, con todos estos jóvenes, vamos a ver algunos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Dice lo siguiente. Determine la tensión en la cuerda si el bloque pesa 10 N. Entonces, acá tenemos un techito, acá tenemos una cuerdita y acá tenemos un bloque. ¿Qué es lo que vamos a realizar a continuación? Un diagrama de cuerpo libre sobre este bloque. Primero, profe, lo que se dibuja es el peso, que es vertical y hacia abajo. En este caso, por dato de problema, me indican de que el peso es de 10 N. ¿Qué más? Profe, si le hago un corte aquí, acá va a haber una fuerza de tensión. Claro, una fuerza de tensión vertical y hacia arriba. Ahí está. Fuerza de tensión. ¿Alguna otra fuerza más hay aquí para anotar? Ya no, ¿no? Son las dos únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre está completo. Excelente. Ahora, ¿este cuerpo está en qué estado, profesor? ¿Está en reposo? Claro, como está en reposo, entonces cumple la primera condición de equilibrio. Y como resultado, esta ecuación es totalmente válida. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Profe, la única fuerza que apunta hacia arriba es la tensión. Si hubiese otra fuerza que apuntara hacia arriba, la adiciono. Como no la hay, simplemente pongo el signo igual. Suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia abajo es de 10 newton. Entonces acá coloco 10. Y ya no sumo más ningún término más porque ya no existe ninguna otra fuerza que apunte hacia abajo. Si es que la hubiese, le adiciono. Como no lo hay, ahí no más queda. Por lo tanto, deducimos de que la tensión en la cuerda es igual a 10 newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. Ahora pasemos al siguiente ejemplito. Dice, si el bloque se desliza en un plano inclinado áspero en MRU, calcule la fuerza de rozamiento. Y me dan estos datos. Me dan este plano inclinado, que tiene un ángulo de elevación de 37 grados respecto al horizontal. Me dicen de que el bloque pesa 5 newton. Y me dan este dato extra de que este cuerpo, al momento de que cae sobre este plano inclinado, realiza MRU. Entonces, profesor, si este cuerpo realiza MRU, entonces cumple la primera condición de equilibrio. Por lo tanto, esta fórmula es válida. Excelente. Ahora, profesor, si esta fórmula es válida, nosotros queremos saber cuáles son las fuerzas horizontales y cuáles son las fuerzas verticales. Lo más cómodo, joven, lo más sencillo de hacer, en este caso, es lo siguiente. Todas las fuerzas las vamos a descomponer en componentes paralelas al plano inclinado y en componentes perpendiculares al plano inclinado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, es decir, las componentes paralelas al plano inclinado las voy a considerar como si fuese mi eje X, es decir, como si fuesen componentes horizontales. Y las componentes perpendiculares al plano inclinado las voy a considerar como si estuviesen en la dirección del eje Y. O sea, serán componentes verticales. ¿Ok? Entonces. Profesor, vamos a hacerle primero un diagrama de cuerpo libre a este cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Ya? Primero, la fuerza del peso. Este bloque tiene un peso de 5 newton. Eso me lo dan de dato. Perfecto. Segundo, la fuerza normal que le ejerce esta superficie al bloque. Esta fuerza normal de color azul, que siempre va a ser perpendicular, si te das cuenta. Fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Bien, ¿qué otra fuerza más hay, profesor? La fuerza de rozamiento, si te das cuenta, esta fuerza está en contra del movimiento. Entonces, este vector de color amarillo será nuestra fuerza de rozamiento. F, R. Excelente. Entonces, el diagrama de cuerpo libre está completo, dado de que hemos dibujado todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahora, estas fuerzas que actúan sobre este cuerpo deben estar o bien en dirección horizontal o bien en dirección vertical. En este caso, horizontal es para nosotros, de ahora en adelante, paralelo al plano inclinado. Vertical será perpendicular al plano inclinado. ¿Ok? Bien. ¿Esto por qué? Bueno, por la forma en la cual estoy definiendo estos ejes. El eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Bien. Profesor, con la fuerza de rozamiento no hay problema, porque esta fuerza de rozamiento es paralela al plano inclinado, o sea, está en la dirección del eje X. Profesor, también con la fuerza normal no hay problema, porque esta fuerza normal es perpendicular al plano inclinado, es decir, está en la dirección del eje Y. ¿Cuál es el problemático aquí? El problemático sería esta fuerza de 5 newton. ¿De acuerdo? Esta fuerza de 5 newton es la que nos está molestando, porque no es ni perpendicular ni paralelo al plano inclinado. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer, esta fuerza de 5 newton la vamos a descomponer en una componente perpendicular al plano inclinado y en otra componente paralela al plano inclinado. ¿Ok? Entonces, si este ángulo es de 37 grados, ¿este angulito cuánto será? ¿De 37 grados también? Por geometría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profe, esta componente, esta componente perpendicular al plano inclinado de esta fuerza de 5 newton será 5 coseno de 37 grados. ¿Y eso cuánto es, jóvenes? 4 newton. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y esta componente cuánto será? 5 seno de 37 grados. Y eso será 3 newton. Entonces, esta fuerza está siendo reemplazada por estas dos componentes. Ya nos des... Ya... Ya nos olvidamos de esta fuerza de 5 newton. Ahora solamente vamos a trabajar con sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Ahora sí, todas las fuerzas o componentes de la fuerza son o bien horizontales, o bien verticales. O sea, o bien paralelas al plano inclinado o bien perpendiculares al plano inclinado. Excelente. Entonces, como este cuerpo está realizando MRU, lo que yo voy a concluir es de que cumple la primera condición de equilibrio. O sea, está en equilibrio... En equilibrio de traslación. Y como consecuencia, cumple esta ecuación de aquí. Suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la derecha. En nuestro caso, la dirección horizontal vendría a ser la dirección paralela al plano inclinado. Entonces, suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. La única fuerza que apunta hacia la izquierda sería esta componente de 3 newton. Entonces, acá pongo 3. ¿Hay alguna otra fuerza que apunta hacia la izquierda para adicionarle? No. Le pongo el símbolo igual. Suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha. La única fuerza que apunta hacia la derecha es la fuerza de rozamiento. F, R. ¿Hay alguna otra fuerza que apunte hacia la derecha para adicionar acá? No. Entonces, ahí no más queda. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual ¿a cuántos jóvenes? 3 newton. ¿De acuerdo? Un ejemplito bastante sencillo. Sin embargo, hay que recalcar de que en varias universidades conocidas ha venido problemas parecidos. ¿Ok? Parece un simple ejemplo, pero en algunos casos las consideran problemas de examen de admisión. Bien. Con todo esto, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos a empezar a resolver los problemitas. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente. Una esfera de plomo de 3 kilogramos de masa se sostiene por medio de una cuerda tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Y hay que agregar de que esta superficie es una superficie lisa. O sea, no existe rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, profesor, lo que vamos a hacer a continuación es realizar un diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo que tengo yo más datos. El cuerpo en donde yo tengo más datos es esta esfera de plomo. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre o en otras palabras, vamos a dibujarle todas las fuerzas que actúan sobre esta esfera de plomo. La fuerza más fácil de graficar, jóvenes, es el peso. Eso es lo primero que vamos a graficar. El peso vertical y hacia abajo. Como la masa de la esfera de plomo es de 3 kilogramos y la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, el peso será masa por aceleración de la gravedad 30 newtons. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Qué más? Esta superficie es lisa. Y bueno, sabiendo de que es lisa y además no hay rozamiento, acá esta superficie le va a generar una fuerza de reacción normal más o menos en esta dirección totalmente perpendicular a la superficie, a la pared en este caso. Una fuerza de reacción normal R. ¿Ok? No te olvides de que esta fuerza es perpendicular a dicha pared. La fuerza de reacción normal en sí es perpendicular ya sea en superficie lisa o en superficie áspera. Solamente que si nos dicen de que la superficie es lisa ya podemos decir de que acá ya no va a haber ninguna fuerza de rozamiento. Solamente será fuerza de reacción normal. ¿Ok? Bien. ¿Y qué más? Voy a poner Fn para no confundirnos. ¿Ok? Esta es una fuerza de reacción normal. y acá lo hemos llamado Fn. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, va a existir una fuerza de tensión también en la cuerda. Le haces un cortecito a la cuerdita y acá va a aparecer una fuerza de tensión. ahí está tensión T. ¿Ok? Listo. ¿Hay alguna otra fuerza que nos hemos olvidado? No. Estas son las tres únicas fuerzas que actúan sobre esta esferita de plomo. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre está completo. Ahora, jóvenes, lo que se hace generalmente es descomponer todas las fuerzas en componentes horizontales y en componentes verticales. Eso es lo que se suele hacer en un caso genérico de problema. Si es un problema muy complicado, entonces la mejor forma es atacarlo de esa manera. Problema muy complicado a qué me refiero cuando tratemos de un cuerpo en donde actúen de cuatro a más fuerzas. Entonces, lo más recomendable en ese caso es descomponer las fuerzas en componentes horizontales y en componentes verticales y aplicar estas formulitas de acá, joven. Estas formulitas de aquí. ¿Ok? Ya. Pero, profe, ¿qué pasaría cuando solamente tenemos tres fuerzas como en este caso? Bueno, en este caso nosotros nos podemos ayudar de la geometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Recuerdas la propiedad del transporte paralelo de los vectores? Ya. Lo que vamos a hacer es transportar paralelamente todos estos vectores y formar un triángulo. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, este vector de 30 newton lo voy a trasladar paralelamente y lo voy a colocar aquí. Entonces, este vector sería de 30 newton. Este vector fuerza normal la voy a trasladar paralelamente y la voy a colocar aquí. Fuerza normal. Y esta tensión la voy a trasladar paralelamente y la voy a colocar aquí. tensión. Ahora, profe, los ángulos. Los ángulos. ¿Cómo hacemos con los ángulos? No te preocupes. Entonces, ya vemos de que hemos formado un triángulo cerrado. Profesor, ¿necesariamente tiene que ser esta figura cerrada? Sí. ¿Por qué? Porque este cuerpo es en reposo. Y si te das cuenta, fíjate cómo están dispuestos los vectores. Uno detrás de otro. La suma vectorial de estos tres vectores de 30 de la fuerza normal y de la tensión por propiedad de los vectores debe ser cero. Si es que esta figura fuese abierta, entonces este bloquecito no estaría en equilibrio. Necesariamente para que esté en equilibrio, esta figura debe ser cerrada. En este caso debe ser un triángulo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien. Ahora, profe, vamos con los ángulos porque solamente sé que es un triángulo rectángulo. Fíjate la dirección de la fuerza normal con el peso. Este angulito es 90 grados. Pero no sabemos más. Si te das cuenta, hay datos, jóvenes. Fíjate en este angulito de aquí. Ah, ya, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar el diagrama de cuerpo libre para que podamos trabajar más cómodamente. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a calcular ese ángulo. Te das cuenta, si te das cuenta, si trazas una línea horizontal, acá sería 90 grados. Y como este ángulo es de 53 grados, ¿este angulito de cuánto será, jóvenes? Claro, ya lo dijiste en tu mente, 37 grados. O sea, o sea, este angulito que es el mismo que este, también será de 37 grados. Ah, ya, profe. Si este ángulo es de 37 grados, este ángulo es de 53 grados. Y por lo tanto, este triangulito será un triángulo de 3K, 5K, 4K. Entonces, todas las longitudes, en este caso, el 30, lo voy a igualar a 3K, el T con 5K, y el FN con 4K. Y se acabó el problema, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque 30, en este caso, 30, es igual a 3 por K. en este caso, el K sería 33, y eso me da 10. Por lo tanto, por lo tanto, la tensión, que es lo que a mí me están pidiendo, tensión, va a ser igual a 5 veces K. O sea, que la tensión es igual a 5 multiplicado por K, pero el K, jóvenes, ya te das cuenta que vale 10. El K vale 10. Por lo tanto, la tensión es igual a 50 N. Alternativa B, jóvenes. ¿Ok? Alternativa B. Entonces, joven, no te olvides de cuando tú tienes solamente tres fuerzas actuando sobre un cuerpo, vas a poder resolverlo ayudándote de la geometría. Esto, lo que estamos haciendo es totalmente análogo a la fórmula esa de suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda y para la otra fórmula también, para la fórmula vertical. ¿Ok? Es totalmente lo mismo. ¿Lo puedes hacer de esa forma? Sí. A ver, inténtalo en tu casa. O bueno, ya estás en tu casa. La costumbre, ¿no? Bueno, inténtalo, ya cuando termine la clase, te va a salir exactamente lo mismo que lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, pasemos al siguiente problemita. A ver, problema número uno, un poquito más complicado que el anterior. Dice, si sobre un cuerpo actúan dos o más fuerzas concurrentes y si la suma de fuerzas es igual a cero, entonces necesariamente dicho cuerpo estará en equilibrio de traslación. Tomando en consideración dicha condición de equilibrio, determine la tensión de la cuerda BC, o sea, esta tensión en la cuerdita BC. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo del cual dispongo de más datos, por ejemplo, de este bloquecito de aquí. Profe, vamos a dibujarle todas las fuerzas que actúan sobre este bloquecito. Entonces, la primera fuerza es el peso. Su masa es 12 kilogramos. ¿Cuánto será su peso? 120 newton. Profe, acá tenemos que asumir de que la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, vamos a asumir que la aceleración de la gravedad tiene ese valor. ¿Ok? Bien, entonces, ya tenemos el peso. Perfecto. Ahora, ¿qué otra fuerza más actúa sobre el bloquecito? Una fuerza de tensión, si te das cuenta. Rompes este cablecito y acá habrá una fuerza de tensión vertical y hacia arriba. Tensión T. ¿Ok? Bien, si te das cuenta, el diagrama de cuerpo libre está completo. Esto lo estoy colocando en más grande aquí. Entonces, primero, para el bloque, le realizamos el diagrama de cuerpo libre. Aquí, en esta, este vector de verde será la tensión y este vector de rojo será el peso de 120 newton. Profesor, ahora, este cuerpo está en reposo, es decir, cumple la primera condición de equilibrio y como consecuencia esta fórmula es válida. perfecto. Entonces, suma de fuerzas que apunta hacia arriba, tensión, la única fuerza que existe es igual suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia abajo es 120 newton. Por lo tanto, la tensión será igual a 120 newton. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Qué más? Perfecto. Ahora, ¿qué más? Tenemos que calcular esta tensión en BC. Tenemos que calcularla. Perfecto. Entonces, tenemos que analizar otro punto o otro cuerpo. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. ¿Qué te parece, joven, si analizamos ahora analizamos este nudito B? Analizamos este nudito. Claro. ¿Por qué? Porque este nudito me relaciona esa tensión BC que es lo que yo quiero. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en este punto B. Por lo tanto, dos en el punto B. Vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre aquí. A ver. Primero. Corto la cuerdita. Y acá vemos una fuerza de tensión. Profe, la fuerza de tensión debe ser la misma del bloque. Debe ser la misma. Claro que tiene que ser la misma. por tercera ley de Newton. Claro. Es la fuerza de tensión T. Solamente que ahora apunte en sentido contrario. Pero es la misma. ¿Ok? Bien. A ver. Hagamos otro cortecito. Por ejemplo, aquí. Y vamos a ver que va a haber otra fuerza de tensión. Más o menos así. Ahí está. Como está entre los puntos, esa cuerdita entre los puntos A y B le llamaré tensión A B. Perfecto. ¿Qué más? Ahora hagamos otro cortecito a esta cuerdita. Y vamos a encontrar una tensión. También otra tensión. Como está entre los puntos B y C, le llamaré tensión B C. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, el diagrama de cuerpo libre está completo. Ahora, lo que haremos, como vemos, desde que solamente actúan tres fuerzas sobre este punto B, es formar un triángulo usando la propiedad del transporte paralelo. Por ejemplo, esta tensión TV la voy a poner aquí. Perdón, tensión BC, ¿no? Tensión BC la estoy colocando aquí. La tensión AB la voy a colocar aquí. y la tensión TE la estoy colocando aquí. Si te das cuenta, el triángulo debe ser de tal manera de que los vectores se sigan uno a otro. Fíjate, el vector T, luego le sigue el vector TBC y luego le sigue el vector TAB. Le siguen. Y si te das cuenta, si los vectores están dispuestos de esta manera, la suma vectorial de los tres es igual a cero. Justamente lo que nos dice la primera condición de equilibrio. Entonces, profe, este es un triángulo en donde yo veo claramente de que el ángulo entre la tensión T y la tensión BC es 90 grados. Claro. Por lo tanto, este angulito debe ser de 90 grados también. Perfecto. Ahora me faltan los ángulos, profesor. Para eso, voy a borrar a continuación el diagrama de cuerpo libre. Voy a borrarlo. Ya está. Vamos a calcular los ángulos, ¿ok? ¿Qué te parece? Bien. A ver, vamos a calcular los angulitos. Trazamos esta línea horizontal y si te das cuenta, este angulito debe ser 180 grados que es todo este ángulo llano menos 143 grados y eso me da un total de 37 grados. Y si te das cuenta, este angulito de 37 grados ¿acaso no es el mismo que este? Claro, es el mismo. Por lo tanto, este angulito vale 37 grados y como consecuencia, este ángulo debe ser de 53 grados. Necesariamente. Profe, entonces ya tenemos el triángulo ya formado. Pero nos hemos olvidado de algo. Profesor, esta tensión ya está calculada. Vale 120 N. Entonces, este valor lo voy a colocar aquí. Entonces, voy a reemplazar ese valor de tensión igual a 120 N. Excelente. Profesor, entonces, si se trata de un triángulo rectángulo de 53, 37, estos catetos están en la proporción como de 3K, de 5K y de 4K. Perfecto. Entonces, 120 será igual a 3K, tensión AB será igual a 5K, tensión BC será igual a 4K. por lo tanto, de ese triángulo podemos decir lo siguiente. 120 es igual a 3K. K vendría a ser igual a 40. Por lo tanto, por lo tanto, la tensión BC es igual a 4K. Tensión BC es igual a 4 multiplicado por K. Pero, profe, el valor de K ya se conoce, es 40. Entonces, la tensión BC es igual a 160 Newton. Alternativa, alternativa A, jóvenes. De esta manera, entonces, vamos a resolver este problema. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Pasemos al siguiente problema. A ver, el problema 3 dice lo siguiente. El sistema que se muestra en la figura se encuentra en equilibrio. El peso del bloque B es de 40 Newton. Determine el peso del bloque A y desprecie todo tipo de fricción. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos el peso del bloque B. Lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre al bloque B, perdón, al bloque A, luego al bloque B, y luego vamos a tratar de juntar ambas informaciones. ¿Ok? Entonces, vemos de que todo está estático, está en reposo, por lo que cumple la primera condición de equilibrio. Entonces, se cumple la clásica fórmula de que fuerzas, bueno, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Lo mismo para el caso de la derecha y de la izquierda. ¿Ok? Entonces, empecemos por realizarle un diagrama de cuerpo libre de realizar este DCL o diagrama de cuerpo libre al cuerpo A. A ver, primero su pesito. El peso del cuerpo A no sabemos cuánto vale, justamente es lo que queremos saber. W le ponemos. No te olvides de que W es lo que nosotros queremos saber. No sabemos. Ahora, ¿qué más? Le hacemos un cortecito aquí. Y existirá una fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión llama es MOLT. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, si te das cuenta, está completo. Lo vamos a colocar aquí. Entonces, acá está el cuerpo A. Hacia arriba hay una fuerza de tensión T. Hacia abajo hay una fuerza de peso B doble, que es lo que yo quiero calcular. ¿No? Perfecto. Entonces, como este cuerpo está en reposo, se cumple la primera condición de equilibrio. Entonces, empecemos. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba. La única fuerza que apunta hacia arriba es la fuerza de tensión. Igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia abajo es el peso de B doble. Por lo tanto, concluimos de que la tensión es igual al peso del bloque A. ¿Ok? Primera conclusión. Lo mismo vamos a hacer para el cuerpo B. Le vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. A ver, el peso del bloque B me dicen de datos de que es 40 N. Entonces, acá voy a ver una flechita, voy a poner una flechita el peso y será de 40 N. Ahora, si le hacemos un cortecito a esta cuerda, va a haber una fuerza que va a ser vertical y hacia arriba de tensión y le voy a poner, por ejemplo, P. Una tensión P. ¿Ok? Bien, entonces, si se dan cuenta, jóvenes, el diagrama de cuerpo libre está completo, entonces, este diagrama lo estoy colocando aquí en más grande. Acá estoy poniendo la tensión P y acá estoy colocando el peso de 40 N. Aquí. Perfecto. Excelente, jóvenes. Entonces, como está en reposo, este cuerpo cumple la primera condición de equilibrio y como consecuencia cumple esta ecuación de aquí. Entonces, decimos lo siguiente, suma de fuerzas que apunta hacia arriba, la única que existe es el peso, es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única que está ahí es 40. Por lo tanto, el peso es igual a 40 N. Perdón, la tensión P. P es una tensión. ¿De acuerdo? P es igual a 40 N. Bueno, entonces, ¿qué más, profe? Tenemos que juntar esas informaciones que tenemos, las tenemos que juntar en un solo punto. A ver, vamos a analizar cuál debe ser. Para ello, vamos a borrar este diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ya. Ahora, ese punto que recopile toda esa información, sin duda, va a ser este nudito de acá. Siempre los nudos son importantes, jóvenes. ¿Por qué? Porque te juntan varias informaciones de distintas, en este caso, de distintas cuerdas. A este puntito le voy a llamar el puntito C. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre al puntito C. Entonces, dos, para el punto C. Profe, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan. Acá le agarré un corte, y acá recuerda de que existía una fuerza de tensión de T. En este caso, para el punto C, será vertical y hacia abajo. ¿Qué más? Acá le hacemos un cortecito, y acá va a haber una fuerza de tensión que no sabemos cuánto vale. Una fuerza de tensión, por ejemplo, Q. Ahí está, Q. No sabemos cuánto vale. Y cuando le hagamos un cortecito a esta cuerdita, acá va a haber una fuerza de tensión. Pero, profe, recuerde de que esta cuerda pasa por una polea, pero esta cuerda que pasa por la polea es la misma cuerda. Si acá había una tensión T, en esta porción de cuerda también tiene que haber una tensión, bueno, perdón, si acá había una tensión llamada P, P, acá en esta porción de la cuerda también tiene que haber una tensión de P. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma cuerda. Están perteneciendo a la misma cuerda. Entonces, la tensión debe ser la misma. Entonces, acá va a haber una fuerza de tensión exactamente igual a P. La fuerza de tensión P. Entonces, si se dan cuenta jóvenes, el diagrama de cuerpo libre está completo. Y lo que vamos a hacer es, como hemos mencionado anteriormente, como tenemos solamente tres fuerzas, vamos a formar un triángulo, como en este caso. A ver, profe, acá tenemos el triángulo y, por ejemplo, esta tensión T la estoy colocando aquí. Esta tensión Q la estoy colocando aquí. Y esta tensión P la estoy colocando aquí. Y si te das cuenta, joven, los vectores están uno detrás de otro de tal manera de que su suma vectorial sea cero. Si no, la suma vectorial no sería cero. Evidentemente, están de esa manera de tal forma de que la suma de T más P más Q la suma vectorial es igual a cero. Perfecto. Ahora, vamos a fijarnos en los ángulos que va a tener ese triángulo de aquí. El ángulo entre T y P claramente es 90 grados. Acá te lo indica. Entonces, este angulito de acá debe ser de 90 grados. Ahora, profe, faltan estos angulitos de acá. No hay problema. Vamos a borrar para ese fin este diagrama de cuerpo libre. Perfecto. A ver, continuemos. Continuemos, continuemos. A ver, profe, si yo le trazo una línea acá horizontal, acá va a ser 90 grados. Y este angulito va a ser de 37 grados dado de que este ángulo es de 53 grados. Ah, ya, profe. Entonces, el ángulo entre Q y P también debe ser de 37 grados. Ya acabo el problema. Este angulito también debe ser de 37 grados. O sea, este ángulo debe ser de 53 grados. Entonces, estamos ante un triángulo de 3K, 5K, 4K. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, profe, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjate lo siguiente, joven. Fíjate en lo siguiente. Mira, esta tensión es igual al peso del bloque A, que es lo que yo quiero. ¿Qué te parece si en vez de T lo cambio al peso? Ya, me parece bien. Entonces, esta tensión T la voy a cambiar por el peso. A ver. Listo. Ahora, profe, esta tensión P la voy a cambiar por el valor que tiene. Es 40 newton. Ah, ya, entonces, este valía 40 newton. A ver. Ahí está. Ya está. 40 newton. Listo. Profe, entonces, empecemos por aquí. Es lo más fácil, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 40 es igual a 4K. O sea, que K va a darnos el valor de 10. Por lo tanto, el valor del peso de A, que es lo que nosotros queremos, peso, ¿a qué será igual? Veamos. Esto es igual. el peso de A, profe, es igual a 3K. Pero, el valor de K ya sabemos cuánto vale. El valor de K vale 10. Entonces, lo vamos a reemplazar. Por lo tanto, el peso del bloque A será de 30 newton. alternativa A, jóvenes. Alternativa A. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro ese problemita. Pasemos ahora al siguiente tema, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que son los torques. De lo que son los torques. Torque de una fuerza la vamos a denotar con la letra tau. ¿De acuerdo? Entonces, torque es igual a más menos F por el D. En donde tau, esta letra tau, esta letra griega tau, es el torque de una fuerza y se expresa en newton por metro. F es la fuerza y se expresa en newton. D es el brazo de palanca y se expresa en metros. Pero ojo, este brazo de palanca va a ser siempre perpendicular a la fuerza F. Siempre. Esto lo voy a repetir varias veces, jóvenes, ¿ok? Ahora, ¿en qué casos se da los signos? Signo más cuando se trate de un giro antihorario y signo menos cuando se trate de un giro horario. Y CG le llamaremos al famoso centro de giro. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente. Acá tenemos una pared y acá tenemos una bisagra con una palanquita. En este caso vamos a definir nuestro centro de giro como este punto de aquí. Este puntito será nuestro centro de giro. Entonces, si tenemos una fuerza F, esta fuerza respecto a este centro de giro sobre la palanca va a generar un determinado giro en un determinado sentido. en este caso fíjate esta fuerza va a actuar sobre esta palanca y va a realizar un giro respecto a este centro de giro de este de esta manera jóvenes fíjate de nuevo ¿la viste? ¿Qué sentido es este? ¿Horario o antihorario? Antihorario claramente ¿no? Entonces, torque es igual como es un giro antihorario entonces le corresponde el signo positivo entonces le ponemos acá más ¿Qué más? La fuerza la fuerza F excelente le vamos a poner acá F multiplicado por el brazo de palanca que siempre va jóvenes desde el centro de giro hacia la fuerza perpendicular a la misma perpendicular a la misma entonces este segmento sería mi brazo de palanca D y ya calculamos el torque de esa fuerza más F por D eso sería el valor del torque segundo caso ahora esta fuerza en vez de apuntar hacia arriba apunta hacia abajo y casi lo mismo todo lo demás es lo mismo entonces profesor esta fuerza respecto a este centro de giro esta fuerza respecto a este centro de giro realizará en este caso un giro horario por lo tanto le corresponde el signo menos menos el valor de la fuerza será F y el valor del brazo de palanca siempre viene siempre esto voy a repetir jóvenes a lo largo de la clase de ahora a lo que resta ok el brazo de palanca siempre empieza del centro de giro hacia donde está la fuerza perpendicular a la misma este sería el brazo de palanca D y se acabó entonces el torque de esta fuerza sería menos F por D un torque negativo ahora tercer caso profesor y qué pasaría si nosotros tenemos una fuerza en donde su prolongación pasa por el centro de giro como en este caso esta fuerza la prolongación de esta fuerza pasa por el centro de giro cuál es el valor del torque de esta fuerza si la prolongación de la fuerza o la misma fuerza pasa por el centro de giro el torque de dicha fuerza será igual a cero de acuerdo entonces acá tenemos ese tercer caso tenemos un primer caso de un torque positivo segundo caso de un torque negativo y tercer caso de un torque igual a cero jóvenes esos son los tres únicos casos que vamos a ver de ahora en adelante en la clase no hay más que aprender es todo ahora ustedes habrán preguntado lo siguiente profesor y siempre va a ser así de sencillo eso lo veremos en la próxima diapositiva por ejemplo ustedes habrán preguntado profesor qué pasa cuando tenemos una fuerza oblicua claro acá ya no es tan fácil no entonces uno ya lo mira un poco con recelo no entonces profesor los casos anteriores han sido muy fáciles no pero qué pasa en este caso no hay problema joven por ejemplo acá tenemos un caso parecido a los ejemplos anteriores solamente es que si te das cuenta esta fuerza ya está formando un ángulo teta respecto a la horizontal esta forma de estos problemas se los puede atacar de dos maneras primera manera acá está lo que vamos a hacer en la primera forma joven es descomponer esta fuerza en una componente que pase por el centro de giro y en otra componente que sea perpendicular al brazo de palanca que sería en este caso D entonces vamos con esta primera componente esta primera componente si esta fuerza es F y este ángulo es teta sería F coseno de teta y esta componente perpendicular a este brazo de palanca será F seno de teta ok entonces profesor claramente esta componente de color amarillo no no realiza torque dado de que su prolongación pasa por el centro de giro el único que realiza torque es esta fuerza perpendicular al brazo de palanca entonces solamente esta componente va a realizar torque esta componente no porque pasa por el centro de giro su prolongación no realiza torque tú vas a ser el único que realizas torque F seno de teta empecemos esta componente realiza un giro horario o en este caso antihorario o giro horario en este caso será un giro antihorario por lo tanto le corresponde el signo positivo que más el valor de la fuerza sería F seno de teta vamos a colocar aquí F seno de teta es el valor de la fuerza y profe el brazo de palanca viene desde el centro de giro hacia donde está la fuerza que genera el torque perpendicular a la misma este segmento sería mi brazo de palanca y en este caso ese brazo de palanca sería D entonces el torque en este caso sería más F seno de teta por D eso sería el valor del torque así de simple joven no hay nada más que hacer aquí entonces no es necesario memorizar tantas fórmulas al respecto es totalmente sencillo profe pero esa es la manera más adecuada de atacar estos problemas no la manera más adecuada es de esta forma pero vamos a ver antes la hora ok nos falta un minuto todavía así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo entonces joven la manera más adecuada de atacar estos problemas es de la siguiente forma a la fuerza joven no la toques ahí nomás déjala no la descompongas y lo que vas a hacer es lo siguiente a esta fuerza le vas a trazar una prolongación ahí está y del centro de giro hacia la prolongación vas a trazar un segmento perpendicular a la prolongación de la fuerza desde el centro de giro hacia la hacia la prolongación de la fuerza estoy trazando un segmento perpendicular este segmento de acá será ya mi nuevo brazo de palanca o sea profesor el brazo de palanca ya no es esta longitud de o ya no es esta palanca física ¿no? no profesor o sea que el brazo de palanca no necesariamente debe ser una palanca rígida dura no puede ser como en este caso una línea imaginaria esta línea imaginaria sería nuestro brazo de palanca entonces acá tendríamos la fuerza F y acá tendríamos este este brazo de palanca entonces eso lo vamos a ver pasando el receso entonces el receso comienza en este instante y volvemos a las 7 con 10 minutos en 15 minutos regresamos a las 10 minutos regresamos a las Ok jóvenes, vamos a volver al segundo método para resolver ese tipo de problema Entonces, habíamos visto que el truco era que la fuerza no la vas a descomponer La vas a dejar tal cual Y que vas a trazar una prolongación Y del centro de giro vas a trazar un segmento que sea perpendicular a la prolongación Entonces, este nuevo segmento será mi brazo de palanca Entonces, el brazo de palanca no necesariamente tiene que ser una palanca física Una palanca extensa, rígida No necesariamente En este caso va a ser una línea imaginaria Entonces, vamos a calcular la longitud de este segmento de color verde Que en este caso sería nuestro brazo de palanca Entonces, empecemos ¿Estamos de acuerdo, joven, de que este angulito sería de valor theta? Claro ¿Qué más? Ahora, fíjate en ese triangulito de acá Como esta hipotenusa es de y este ángulo es theta La longitud de este segmento sería de seno de theta ¿Estamos de acuerdo? Bien Y ya pues, jóvenes Entonces, ya tenemos Mira, ya tenemos la fuerza Y tenemos su respectivo brazo de palanca Lo que nosotros necesitamos son tres cosas en realidad Primero, el sentido en el cual va el torque Uno Dos, el valor de la fuerza Y tres, el valor del brazo de palanca Eso es todo para poder calcular el torque A ver El valor del signo Empecemos, jóvenes Esta fuerza realiza un torque en sentido Fíjate, respecto a este centro de giro En sentido Antihorario Claro Entonces, le corresponde el signo más ¿Qué más? La fuerza El valor de la fuerza será F Y el valor del brazo de palanca En este caso sería De seno de theta Esta sería la longitud de nuestro nuevo brazo de palanca De seno de theta De seno de theta Si te das cuenta, jóvenes Entonces, acabamos de calcular el torque Mediante este método Ambas formas de atacar el problema son equivalentes Son totalmente iguales No solamente que una es más conveniente que la otra Pero si te das cuenta Hemos llegado a la misma conclusión ¿Ok? Entonces, ya no pondrás esta carita, ¿no? Ya no vas a poner esa carita ¿De acuerdo? Bien, jóvenes Espero que haya quedado claro Pasemos a la siguiente diapositiva Veamos un ejemplo como para romper el hielo Con este tema de torques A ver Ejemplito Calcule el torque respecto al punto A De la fuerza de 2 newton Sabiendo de que de dato tengo este D Igual a 5 metros Entonces, acá tengo esta pared Esta bisagra Y como me dicen torque respecto al punto A Entonces, el centro de giro será este puntito A Este punto A será nuestro centro de giro Entonces, la fórmula del torque es esta Vamos a reemplazar A ver, empecemos, joven Torque es igual Esta fuerza realiza un giro antihorario u horario Si te das cuenta es un giro horario Por lo tanto, le corresponde el signo menos El valor de la fuerza El valor de la fuerza es dato Es 2 Lo multiplico Por el brazo de palanca El brazo de palanca parte desde el centro de giro Que en este caso es el punto A Hasta donde está la fuerza De forma perpendicular a la fuerza Entonces, este D sería nuestro brazo de palanca Pero este D es dato 5 metros Entonces, reemplazo acá 5 Entonces, el valor del torque Rápidamente será igual A menos 10 Y las unidades del torque son Newton por metro Eso sería la respuesta Para ese ejemplito ¿Ok? Siguiente ejemplo Calcule el torque respecto al punto A De la fuerza F es igual a 2 newton Y de dato Este D es igual a 5 metros Es un ejemplo casi parecido ¿No? Casi parecido con los mismos datos Inclusive Pero existe una ligera diferencia Tenemos ahora esta pared Esta bisagra y esta palanquita Y acá tenemos esta fuerza De 37 grados Entonces Vamos a calcular esta Esta fuerza En que está formando un ángulo Respecto a la horizontal de 37 grados A ver Profe La forma más correcta De realizar este problema Es el siguiente Esta fuerza No la voy a tocar No la voy a tocar ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una Prolongación de la fuerza Ahí está Y desde el centro de giro Del punto A Que es nuestro centro de giro Hacia donde está La prolongación de la fuerza Voy a trazar un segmento Perpendicular A dicha prolongación De la fuerza Entonces Este segmento de color verde Será nuestro brazo de palanca Ya no será este D Sino este segmento De color verde Entonces empecemos jóvenes Empecemos A ver Torque Es igual Si te das cuenta Esta fuerza genera un giro Respecto al punto A Un giro antihorario O horario O horario Fíjate Antihorario ¿No? Antihorario Por lo tanto le corresponde El signo positivo El valor de la fuerza Es Dos newton Dos Multiplicado Por el brazo de palanca El brazo de palanca Es la longitud De este segmento De aquí Y bueno Vamos a calcular Esta longitud De este segmento ¿No? Bueno profe Este ángulo sería De 37 grados Y si te das cuenta Este ángulo Sería de 53 grados Ahora Tengo de dato De que este D Es igual A 5 metros Considerando Este triángulo Rectángulo Si él es como 5 Él debe ser como 3 Y él debe ser como 4 Pero lo que a mí me interesa Es este segmento De verde O sea 4 Metros Ah perdón 3 ¿No? 3 No estamos confundiendo 3 Ahí está el ángulo De 53 Acá sería 3 metros Entonces La longitud De este segmento De color verde Sería de 3 metros Entonces Acá lo reemplazo Acá pongo 3 En donde va El brazo de palanca Y se acabó El torque ¿Cuánto nos sale joven? Más 6 Newton Por metro Y de esa manera Jóvenes Se va A atacar Este tipo De problemas Espero que haya quedado claro Pasemos A la siguiente Diapositiva Rápidamente Vamos a hablar De lo que es El torque resultante Tau R Es la suma De torque Respecto A un centro De giro Siempre Un torque resultante En un caso General Tiene que Especificar Cuál es el centro De giro En el cual Se está tomando Todos los torques ¿Ok? Dos Se debe tener en cuenta El signo de los torques Claro En este caso En los signos Los torques Pueden tener signo positivo Y signo negativo Y el signo va a ser Importantísimo Tener en cuenta En estos casos Bueno Entonces El torque resultante ¿A qué es igual? Torque resultante Es igual Al torque Uno Más el torque Dos Más el torque Enésimo Si es que tenemos N fuerzas Ejemplito Ejemplo Calcular el torque Resultante Tau R Respecto al punto A Y nos dan Este gráfico Entonces Nosotros Queremos el torque Resultante Pero respecto Al punto A O sea Que este punto A será Nuestro Centro De giro Entonces Empecemos Jóven Torque Resultante Es igual Empecemos contigo Fuerza de 20 Newton Esta fuerza de 20 Newton Mira Genera un giro Antiorario Le corresponde Signo positivo Tiene una fuerza De 20 Newton Y el brazo De palanca Que va Desde el punto A Hasta la fuerza Será de 0,1 metro Esa sería La longitud De brazo De palanca Toda esta longitud Entonces Empecemos Contigo Sería Más 20 Que es El 20 es la fuerza Multiplicado Por el brazo De palanca Que es 0,1 Y cierro Paréntesis Ya tengo el torque De esta fuerza De aquí Ahora le tengo Que sumar El siguiente torque Más El torque De esta fuerza De aquí A ver Profe Necesitamos Tres cosas ¿No? Signo Fuerza Y brazo De palanca A ver El signo Es negativo Pues esta fuerza Respecto a ese punto A realiza un giro Horario El módulo De la fuerza Es 40 Newton Y el brazo De palanca Sería Desde el punto A Hacia donde Se encuentra La fuerza 0,1 metro Más 0,1 metro 0,2 metros De brazo De palanca A ver Entonces Abro paréntesis El signo Habíamos dicho Que era negativo 40 es el valor De la fuerza Multiplicado Por el brazo De palanca Que es 0,2 metros Y cierro paréntesis 0,3 metros Entonces A ver Abro paréntesis El signo Es positivo El valor De la fuerza Es de 60 Multiplicado Por su brazo De palanca Respectivo De que es 0,3 metros Y cierro paréntesis Y ya salió El problema Jóvenes Entonces Torque resultante Es igual En el primer término Tenemos 2 ¿Cierto? Y en el segundo término Tenemos un número negativo Sería 8 Y en el tercer término Tendríamos 18 ¿No? Entonces ¿Estamos bien o no? Estamos bien El torque resultante Es igual A Más 12 Newton Por metro ¿Estamos de acuerdo? Entonces De esa manera Nosotros vamos a calcular El torque resultante Respecto a Cierto Punto O cierto Centro de giro Bien jóvenes Espero que haya quedado claro Pasemos al primer Problema De la Clase Pero antes Vamos a hablar De lo siguiente Vamos a hablar De el equilibrio Segunda condición De equilibrio Todavía falta Un poquito más ¿Ok? Pasemos a la siguiente Diapositiva A ver Ahí está Segunda condición De equilibrio Segunda C Si un cuerpo Cumple la segunda Condición de equilibrio Entonces El cuerpo Estará en equilibrio De rotación Ojo con este nombre Equilibrio De rotación Y entonces Se va a cumplir Lo siguiente La suma de torques En sentido Antihorario Es igual a la suma de torques En sentido horario Ojo Esta fórmula Es Sin signo O sea No se tendrá en cuenta El signo De los torques Para esta fórmula Todos los torques Tendrán signo positivo Estamos de acuerdo Cuando tengamos Una situación De equilibrio Aplicamos esta formulita Y todos los torques Tendrán signo positivo Profesor ¿Por qué? Bueno Tiene una explicación Si es que alcanza tiempo Podemos Explayarnos en ello ¿Ok? Bien Entonces Esto ¿Qué es lo que me quiere decir? En simples palabras Que el torque El torque resultante Sobre un cuerpo Respecto a cualquier Centro de giro Es cero Entonces Para ello Va a haber dos condiciones Va a haber dos Posibles estados Del cuerpo Para que cumpla La segunda condición De equilibrio El primer estado Es que el cuerpo Tenga rapidez angular Igual a cero O sea No hay rapidez angular Es el primer estado O sea El cuerpo está Sin rotar No rota El segundo caso Es cuando el cuerpo Rota Pero Con una rapidez angular Constante Realizando MCU Pero Ojo Es un MCU Sobre su propio eje Es importantísimo eso Es un MCU Sobre su propio eje ¿A qué nos referimos MCU Sobre su propio eje? A los siguientes jóvenes Si un cuerpo Rota Sobre su propio eje Como por ejemplo Este disco Estamos hablando De que este cuerpo Está cumpliendo La segunda condición De equilibrio O en este caso Este disco Que se está moviendo Con Bueno Rapidez angular Constante También cumpliría La segunda Condición de equilibrio A lo que no Nos estamos refiriendo Jóvenes Es a lo siguiente A este caso ¿No? Cuando el cuerpo Cuando el cuerpo Realiza Este Este tipo De MCU Nota En el siguiente caso El cuerpo En el caso En que el cuerpo Realice MCU De la siguiente manera No estará en equilibrio O sea Acá tenemos un cuerpito Que está Que describe Una trayectoria Circunferencial Sobre Alrededor de este centro En este caso Aparecerá Una aceleración Claro está ¿No? La aceleración Centrípeta Entonces Este cuerpo No pues Imposible Que esté en equilibrio El mejor ejemplo ¿No? Un objeto Orbitando Sobre el planeta Tierra ¿No? Obviamente Sabemos que la Tierra Es esférica No es plana Y este cuerpo Está que orbita Sobre el planeta Tierra Y si te das cuenta Sobre Afectándole Al cuerpo Hay una aceleración Que apunta Hacia el centro De la Tierra Entonces Este cuerpo No va a tener Equilibrio Tampoco Está acelerado Entonces A este caso De MCU No nos estamos Refiriendo Hay que tener Mucho Mucho cuidado Con eso Claro que Identificar Este caso De MCU Con el anterior Que te venga En un problema De examen De admisión Lo veo un poco Complicado Pero Por si acaso Estamos poniendo Esta aclaración ¿Ok? Bien jóvenes Espero que haya quedado Claro Pasemos Ahora sí A los problemas Ahora sí El problema Número 7 Dice lo siguiente Un bloque De masa M Mayúscula Igual a 2M Está suspendido Por una cuerda Desde el punto Medio De una barra Homogénea La barra Tiene una masa M Longitud L Y forma Un ángulo De 53 grados Con la pared Este angulito Vale 53 grados El extremo De la barra Está sostenido Está sostenido Por otra cuerda Horizontal Esta cuerda Es horizontal Y está fijada A la pared Como se muestra En la figura Acá está Determine la tensión De la cuerda Horizontal Del sistema Perfecto Entonces jóvenes Vamos a hacer Lo siguiente Profe Vamos a dibujar Todas las fuerzas Que actúan Sobre esta barra Claro A ver En caso práctico ¿Cómo yo me doy cuenta Joven? ¿Cómo yo me doy cuenta De que yo necesitaré Aplicar la segunda condición De equilibrio? Yo me daré cuenta Cuando yo vea Cuerpos extensos Cuando tú veas Cuerpos extensos Con determinadas Longitudes Y estáticos Ahí andas sospechando De que aplicarás La segunda condición De equilibrio ¿Ok? Bien Ahora profe Fíjese lo siguiente Me dicen que la barra Es homogénea O sea que el peso De la barra Se va a encontrar Justamente en el centro Geométrico De la misma O sea en su centro Bien Ahora me dicen De que justo en su centro Está atado Un bloquecito De masa 2M Y sabiendo De que Eh El peso De esta barra Es M por G Y este bloquecito Que le está Que está amarrado Justo en el centro De gravedad De la barra Que tiene un peso De 2MG Entonces La fuerza total Que actuará Sobre el centro De la barra Será de 3MG Estamos sumando Ojo El peso De la barra Con el peso Del bloque 3MG Estamos de acuerdo Joven Ahora Vamos a trazar Vamos a hacer un cortecito Y acá Aparecerá una fuerza De tensión Una fuerza De tensión T Jóvenes ¿No? Ahí está Profe ¿Qué más? Diagrama de cuerpo libre Sobre la bisagra Habrá una fuerza De reacción Profe Normal No No La fuerza normal Siempre es Perpendicular Esta es una fuerza De reacción Claro está Entonces Es una fuerza De reacción Que tiene más o menos Esa dirección Ahora A mí me piden El valor De la tensión Yo tengo como dato Este 3MG Y Este valor Del R Como que me está Fastidiando ¿No? Bien ¿Qué hacemos En este caso Jóvenes? Cuando tenemos Una fuerza Desconocida Y Que Dificulta Nuestros cálculos Lo que vamos a hacer En este caso Es Eliminar A la fuerza R ¿Y cómo la eliminamos? Muy fácil A este puntito De acá Por donde pasa La fuerza R La vamos a llamar Centro de giro De esta manera El torque Que Genere Esta fuerza R Respecto a este Centro de giro Va a ser Cero Por lo tanto Es como Si lo hubiésemos Eliminado Ya no la tendremos En cuenta Entonces Si colocamos Acá el centro De giro En este punto Las únicas Fuerzas Que vamos a tener En cuenta Son esta fuerza De tensión Y esta fuerza De 3 mg De 3 mg Nada más Empecemos Este diagrama De cuerpo libre Lo estoy colocando Aquí en más grande ¿De acuerdo? Entonces Acá tenemos Las fuerzas 3 mg La coloco Aquí Y la fuerza De tensión T La coloco Aquí Listo Profe Ahora ¿Qué más? Necesito Los brazos De palanca Los brazos De palanca Necesito De cada fuerza A ver A ver Fíjate Esta fuerza Yo le voy a Trazar Una Voy a prolongar Esta fuercita Ahí está Y del centro De giro Que es este punto No te olvides Este puntito Es el centro De giro Del centro De giro Que es este punto Hacia La Lí Hacia la prolongación De la fuerza Vamos a trazar Un segmento Perpetual Perpendicular A la prolongación De la fuerza Perpendicular Entonces Este segmento De color rojo Será nuestro Brazo de palanca Para la fuerza De 3 mg Date cuenta De que lo estoy Diferenciando Esta fuerza De 3 mg La he puesto De rojo Y su respectivo Brazo de palanca También será De rojo Este segmento De rojo Será El brazo De palanca De la fuerza De 3 mg Perfecto Perfecto Ahora Ahora Hagamos algo Análogo Con la fuerza De tensión Vamos a prolongar La fuerza De tensión Y del centro De giro Hacia la prolongación Vamos a trazar Un segmento Perpendicular A la prolongación De la fuerza Si te das cuenta Este segmento Será Perpendicular A dicha prolongación Y este segmento Que parte Del centro De giro Hacia la prolongación De la fuerza De tal manera Que sea Perpendicular Será nuestro Brazo de palanca Para la fuerza De tensión T Si te das cuenta Esta fuerza De tensión T Está de color verde Y este brazo De palanca De esta fuerza De tensión También está De color verde Ahora Nuestra tarea Es determinar Las longitudes De estas De estos segmentos De eso nos vamos a ocupar A continuación Ahora Lo que sabemos Es lo siguiente Que la longitud De esta barra Es L Nada más Nos dicen eso ¿Qué vamos a hacer Acá jóvenes? A ver Acá vamos a hacer Algo más Algo más práctico Podemos trabajar Con esta L No hay ningún problema Yo no te digo Que no lo hagas Pero va a ser Un poco tedioso Trabajar con fracciones No te recomiendo Entonces Lo que vamos a hacer Es A este segmento Le vamos a llamar A Y como Esta fuerza Actúa en el centro Geométrico De la barra El otro segmento También será A ¿Estamos de acuerdo Ahí? Entonces Ahora Vamos a calcular La longitud De este segmento De aquí Ah ya Profe Profe Pero fíjese Acá En realidad Como tengo este ángulo De 53 grados No conviene Que yo le ponga A Entonces ¿Qué le pongo Profe? A ver ¿Qué le pondrías Ahí para que salga Más bonito? Para que no necesite Seno Coseno De ángulos ¿Qué te parece Si le pones 5 Y 5 Nadie te priva Que hagas eso ¿Ah? No Estás respetando Esa longitud de 5A Esa longitud de 5A No pasa nada ¿Ok? Es un truco Si tú deseas Joven Hazlo de la manera Acá L medios L medios No hay ningún problema Nadie te está prohibiendo Pero Para hacerlo más rápido Y más bonito Acá yo le pongo 5A Y acá le pongo 5A ¿Por qué? Por lo siguiente Joven Si este ángulo Es de 53 grados Tal como me indica El problema Este es dato Este ángulo Va a ser de 37 grados Y este de 53 grados Céntrate joven En ese triangulito De acá Chiquito Que estoy señalando ¿Cuánto va a valer Este brazo de palanca Para la fuerza 3MG? Al ojo ¿No? 4A 4A ¿Te das cuenta? Listo Ahora Fíjate Vamos a calcular La longitud del brazo de palanca Para esta fuerza de tensión Profe Como todo esto es 10A Y este angulito De 53 grados Por lo tanto Ese segmento De verde Debe ser Al ojo De 6A ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando Con las proporcionalidades Del triángulo De 53-37 grados El triángulo notable Y nada más jóvenes Mira ya tenemos La fuerza Brazo de palanca Fuerza Su brazo de palanca Aplicamos la segunda Condición de equilibrio Suma de todo lo que es Que van en sentido Antihorario A ver A ver Creo que hay preguntas Ahí A ver Vamos a ver A ver José Iván Este El 3MG Se está considerando El peso de la barra Homogénea Y el peso del bloque Que está tirando Sobre el centro De la barra El peso del bloque Es 2M O sea Mejor dicho Su peso Sería 2MG Y el peso De la barra Sería MG 2MG Más MG 3MG A ver De acuerdo No sé si quedó claro Ok Bien Continuemos jóvenes Entonces Está bien que pregunten Me parece excelente Ya Entonces Hemos quedado En que Ya tenemos Las fuerzas Tenemos los Brazos de palanca Ya tenemos Los brazos de palanca Respectivos Y vamos a Aplicar la segunda Condición de equilibrio Nada más ¿No? A ver Ya está Suma de torques En sentido antihorario Es igual a la suma de torques En sentido horario Sin signo Esta fórmula No tiene signo Para los torques Sin signo A ver Torques en sentido Antihorario A ver El que genere Un giro en sentido Antihorario Respecto a ese centro De giro Será esta fuerza De tensión Entonces El valor de la fuerza Sería la fuerza De tres mg Entonces El torque Sin el signo Ojo Sin el signo Sería Tres mg La fuerza Multiplicado Por el brazo de palanca El brazo de palanca Sería 4a Y eso es fácil ¿No? Joven Eso es sumamente fácil Mira Sería 6a Por t Es igual A 12 A M G Simplificas El m Cancelas Perdón Cancelas El a Cancelas Un 6 Y sería T es igual A 2 M Por g Fácil ¿No? Alternativa B Y este truquito Jóvenes Que hemos hecho De 5a 5a Es para evitarnos Los valores Del coseno De 37 grados Se hace todo complicado Lo hacemos Más sencillo Así ¿De acuerdo? Más bonito Alternativa Alternativa B Jóvenes Espero que haya quedado Claro Pasemos Al siguiente Problema A ver Problema Número 8 Dice En la figura La barra Y el bloque Pesan 16 Newton Y 5 Newton Respectivamente Si el sistema Se encuentra En equilibrio Determina El ángulo Teta Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer Sobre El cuerpo Extenso? En este caso Es la barra Es el cuerpo Extenso Vamos a realizar Un diagrama De cuerpo Libre A ver Vamos a suponer Jóvenes Acá es importantísimo De que esta barra Es homogénea Ahí seguramente Se han olvidado Deben colocar Como dato extra Una barra Homogénea En donde su centro De gravedad Se encuentra En su centro geométrico Ok Entonces La primera fuerza Que vamos a tener En cuenta Es el peso Como es una barra Homogénea Va a estar situada En la mitad ¿No? De la barra A ver Profe La barra Pesa 5 newton Ah no perdón 16 newton Dice el dato ¿No? Entonces Esta flechita Será de 16 newton ¿Qué otra fuerza más? Existe Una fuerza de reacción Más o menos En este sentido Perfecto Ahí está La fuerza de reacción ¿Qué más? Profesor Existe una fuerza de tensión De esta cuerdita Claro Esta fuerza de tensión Más o menos tendrá Esta dirección ¿No? Ahí está Listo Es una fuerza de tensión T Pero profe No se olvide Que esta barra Perdón El bloque Ahora fíjate en el bloque Este bloque pesa 5 newton Quiere decir De que la tensión También debe ser De 5 newton Eso lo hemos analizado Un montón de veces Si el peso De este bloque Es 5 newton La tensión De esta cuerda Y de 5 newton Entonces Profesor Como esta cuerda Pasa por la polea Pero se trata De la misma cuerda Esta tensión Debe ser también De 5 newton Porque acá La tensión Era de 5 newton Entonces El valor de esa tensión Ya no es T Es conocida Sería de 5 newton 5 newton Ok Perfecto Y ya tenemos El diagrama de cuerpo libre Todas las fuerzas Que actúan sobre mi barrita Están dibujadas Diagrama de cuerpo libre Completo Ahora Este diagrama de cuerpo libre Lo he colocado acá Ok Entonces Profe Acá Yo tengo datos Mire Acá la fuerza De 5 newton Está excelente 16 newton Pero esta fuerza R Es como que Molesta ¿No? Es desconocida Y encima No me piden No tiene nada que ver Con el ángulo teta ¿Qué hacemos En ese caso? ¿Qué te parece Joven Si hacemos Que por acá Está el centro de giro Aquí De tal manera De que el torque Que pase por En este caso El torque Que genere Esta fuerza R Sea cero Dado de que Pasa por el centro De giro De esa manera Yo anulo A la fuerza Desconocida Y que nos fastidia En este caso La fuerza R Colocando En ese punto El centro de giro Entonces En esta figura Hemos colocado Este mismo gráfico Un poco más grande Y habíamos quedado De que en este puntito Se encontrará Nuestro centro de giro Ahora sí Coloquemos las fuerzas Esta fuerza de rojo Era de 16 N Y esta fuerza De verde Era de 5 N Profe Ahora calculemos Los brazos de palanca El brazo de palanca Viene siempre Desde el centro de giro Es un segmento Que va perpendicular Hacia la fuerza Este segmento De color rojo Sería El brazo de palanca De 16 N Y ahora Para el caso De 5 N Desde el centro de giro Tras un segmento Perpendicular A la fuerza Y este segmento De color verde Sería el brazo De palanca Para la fuerza De 5 N Estamos de acuerdo Ahora lo que Nos hace falta Es conocer Cuanto valen Esos segmentos Ok Entonces Sabemos de que Esta barra Es homogénea Perfecto Entonces Supongamos que La longitud De acá Sea Y la longitud De A Sea Necesariamente Deben ser iguales Ahora fíjate En lo siguiente De este triángulo Pequeño Este segmento De color rojo ¿Cuánto será? Tú dirás Profesor Este segmento De color rojo Será A Coseno De teta Estamos de acuerdo Entonces ya calculamos Cuál es el brazo De palanca Para la fuerza De 16 N Ahora Vayamos con la fuerza De 5 N Profe Fíjese En ese triángulo Larguito ¿No? En ese triángulo Larguito Este sería el brazo De palanca Si tenemos que Esta hipotenusa Es 2A Y este angulito Es 2 teta Esta longitud De color verde Este segmento De color verde Sería Claramente 2A Seno De 2 teta ¿Estamos de acuerdo joven? Entonces Ahora si tenemos Fuerza Y con sus respectivos Brazos de palanca Ahora si Apliquemos Segunda condición de equilibrio Suma de torques Que van en sentido Antihorario Es igual A la suma de torques Que van en sentido Horario Excelente El torque que va en sentido Antihorario Sería este Si te das cuenta Esta Esta fuerza Es 5 newton Entonces El valor de la fuerza Sería de 5 Multiplicado Por su brazo De palanca El brazo De palanca Sería este segmento De color verde Sería 2A Seno De 2 teta Hay algún torque Que vaya en ese sentido Que una fuerza Que genere un torque En el mismo sentido Para adicionarle No No Entonces le coloca El signo Igual A ver Suma de torques Que vayan en sentido Horario El único Es este Sería Fuerza es igual A 16 Multiplicado Por el respectivo Brazo de palanca El brazo de palanca Es A coseno De teta Y ahí nomás queda ¿No? A coseno De teta Si te das cuenta Los torques Van sin signo En esta formulita Van sin signo Profe Pero el torque De 16 newton Era negativo Si Pero aquí En esta fórmula Específica Va sin signo ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio En casos En donde no hay equilibrio Ahí si es importantísimo El signo En este caso No Tu lo puedes colocar Sin signo Eso ya lo hemos Aclarado En diapositivas anteriores ¿Ok? Y bueno Esto es simplemente operar A ver Cancelemos el A Y Saquemos mitad A ambos lados Sería 5 Seno De 2A Perdón De 2teta Es igual A 8 Coseno De teta Profe Pero yo me acuerdo De trigonometría Esta Identidad Excelente Entonces vamos a reemplazar Sería 5 Multiplicado Por el seno De 2teta Pero el seno De 2teta Es 2 Seno De teta Por el coseno De teta Mira como Como todo Va teniendo sentido ¿No? Y esto es igual Continuamos con la ecuación Anterior 8 Coseno De teta Excelente Este símbolo Por A ver El coseno De teta Se cancela Me queda 10 Seno De teta Esto es igual A 8 Seno De teta Es igual A 8 Entre 10 O este es igual A 4 Entre 5 Por lo tanto El ángulo teta Será igual a 53 grados Claramente Sería ese Angulito De ahí ¿No? Alternativa De jóvenes Alternativa De Bien Espero jóvenes Que haya quedado Claro Este problemita Pasemos A la siguiente Diapositiva El problema Número 5 Dice lo siguiente El problema Número 5 Una varilla De metal Delgada Y uniforme Se dobla Para formar 3 segmentos Perpendiculares Tal como Se muestra En la figura Dos de los cuales Tiene longitud L Determine X en función De L Para mantenerla En la posición Horizontal O de equilibrio Horizontal Este es un problema Ya De más nivel ¿No jóvenes? Un problema Que lo van a ver En libros Universitarios Es más ¿No? Libros de universidad Pero bueno Es excelente Que practiquemos Con ese tipo De problemas ¿Cómo atacamos De manera más cómoda Estos problemas Con barras Dobladas? ¿Cómo? Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Joven Algo muy simple Esta barrita Doblada La voy a segmentar Esta Esta porción La voy a colocar De rojo Esta otra porción De verde Y esta porción Más grandecita De amarillo O sea O sea que estoy Segmentando Esta barra ¿Ok? Ahora Cada porción De barra Va a tener Un determinado Peso ¿Ok? Ahora Como me dicen Que de que la barra Es uniforme Estarás tú De acuerdo Conmigo De que Si este Este segmento De color rojo Pesa B doble El segmento De color verde También debe Pesar B doble También ¿Por qué profesor? Porque tienen La misma longitud Fíjate Este segmento De color rojo Es este Y este segmento De color verde Es este Los dos tienen Longitud L Por lo tanto Deben pesar Lo mismo ¿Ok? Ahora Profesor ¿Pero cuánto pesa Esta barra De color amarillo? Yo no sé Cuánto pesa Pero Lo que yo sé Es que A mayor Longitud De la barra Mayor peso O sea Hay una relación Entre el peso Y la longitud De la barra Directamente Proporcional ¿Ok? Son magnitudes Directamente Proporcionales Así que Ya que se trata De una barra Homogénea Vamos a Armar Un arregle Tres simples Si una barra De peso B doble Tiene una longitud L Una barra De peso P Tendrá Una longitud X Recuerda De que Toda esa longitud Vale X Toda esa longitud Es X Y desarrollamos En aspa B doble por X Es igual a P por L O sea que P Es igual a B doble por X Entre L ¿Estamos de acuerdo Jóvenes? Una regla de tres Simple nada más Ahora Profe Tenemos que Aplicar Segunda condición De equilibrio Eso es algo obvio Porque se trata De un cuerpo Extenso Excelente Vamos a aplicar Suma de torques En sentido Antiorario Es igual A la suma de torques En sentido horario Perfecto Para eso Yo necesito Dos cosas La fuerza Y su brazo De palanca A ver Vamos contigo Peso Fuerza De color rojo La fuerza De color rojo Es esta Pero su bracito De palanca ¿Cuál será? No te olvides De que esta fuerza De color rojo Sería esta De acá Y si te das cuenta Como este trocito Es homogéneo También Si la longitud Total es L Esta longitud Esta mitad ¿Cuánto será Jóvenes? L entre 2 Esta mitad La estoy colocando Aquí O sea que Esta longitud De aquí Será L Entre 2 Pero tú dirás Profesor Acá No me quedó Claro Vamos a tomar torques Pero ¿Cuál es el centro de giro? Ya joven Ya ves Has estado atento Mira Vamos a dibujar Todas las fuerzas Que te parecen Sobre este cuerpo extenso Ahí va primero La que he dibujado La segunda sería esta ¿Cierto? Perfecto La tercera sería Esta El P Estamos dibujando lo mismo Esto Igualito Igualito que acá ¿Y hay una Cuarta o no? Claro La fuerza que genere El ganchito Que es vertical Y hacia arriba Una fuerza R Le pones Ahora A mí esta fuerza ¿Me interesa acaso? No No me interesa ¿Y qué hacemos En el caso de que algo No te interese En este capítulo De estática? Lo convierto En mi centro de giro De tal manera De que el torque Que genere Esta fuerza Se convierte en cero Entonces En este puntito De acá Este puntito De aquí Jovencito Será mi centro de giro De tal manera De que el torque Que genere Esta fuerza R sea cero ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Excelente Ahora Ahora sí ¿No? Profe Ahora sí Vamos a calcular Los torques Respecto a este centro de giro Excelente Ahora Profe Esta fuerza De color De verde ¿Cuál sería Su brazo de palanca? No te olvides De que el brazo de palanca Va desde el centro de giro Hacia donde está la fuerza De manera perpendicular Pero esta longitud De aquí ¿Acaso no es la misma Que esta de aquí? O sea que el bracito De palanca sería Tendría de valor Esta misma longitud Y esta longitud Si te das cuenta Tiene un valor De L Entonces mira Estamos Fijando Fuerza Su bracito De palanca Fuerza Brazo De palanca ¿Ok? Ahora Profe Vamos Nos falta Para esta fuerza P Toda esta longitud Es L Esta fuerza P actúa En la mitad De Perdón Toda esta longitud Es X Acá te dice El problema Esta fuerza Actúa En la mitad De X O sea De este punto Hacia ese punto Debe haber X entre 2 Y acá también X entre 2 Ahora Profe Este segmento Que estoy señalando Vale X entre 2 Y este segmento Vale L O sea Que ¿Cuánto valdrá Este segmento De aquí? Ah ya te hice cuenta ¿No? Será X entre 2 Menos L Ese será el valor De ese segmento Profesor Y si se da cuenta Si yo traslazo Si yo Trazo una línea Una prolongación Del centro de giro Hacia la prolongación Me saldrá un bracito Me saldrá un bracito De palanca La longitud De ese bracito De palanca ¿Acaso no es lo mismo Que esto? Claro Es totalmente Lo mismo O sea Que el bracito De palanca Para P Será X entre 2 Menos L Eso será nuestro bracito De palanca Para P Y ya está Mira Fuerza brazo de palanca Fuerza brazo de palanca Todas tienen su bracito De palanca ¿Ok? Empecemos Suma de torques Que van en sentido Antiorario A ver El que va en sentido Antiorario Profesor Claramente Es este P Sería P sería la fuerza Y X entre 2 Menos L Sería El brazo de palanca Empecemos ¿Ok? P es la fuerza Multiplicado Por el brazo De palanca De P Que sería X entre 2 Menos L ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra Fuerza Que genere El mismo giro Antiorario? No Le coloco igual Excelente Sigamos Ahora vamos Con los que generan Un giro horario Esta fuerza De aquí Esta fuerza De aquí Genera un giro Horario La fuerza Es B Y su bracito De palanca Es L Entre 2 Entonces La fuerza Es B Y su brazo De palanca Es L Entre 2 Ahí está El torque Fuerza por brazo Por brazo de palanca ¿Hay alguna otra Fuerza que genere Un torque? En el mismo sentido Horario Sí Entonces hay que Adicionarle ¿Cuál es? ¿Cuál es? Profe Es esta fuerza De verde Fuerza B W y su bracito De palanca Sería L W es la fuerza Y su bracito De palanca Sería L Y ya está Pues jóvenes Vamos a Colocar Vamos a operar De esta manera W por X Entre L Claro Entonces voy a Reemplazarlo Este P Era W Por X Entre L Y multiplico Por este X Entre 2 Menos L Esto es igual Igualito a esto ¿No? 3 medios W por L Excelente ¿Y qué más? Profe Cancelo Un W Cancelo Un W Y ya Sería X Entre L Por X Entre 2 Menos L Cierro paréntesis Es igual A 3 L Entre 2 Hemos cancelado Un W ¿Ok? Profe ¿Todo lo multiplicamos Que le parece Por 2 L? Claro Lo vamos a multiplicar Por 2 L ¿Qué nos queda? Nos queda 2X X Entre 2 Menos L Y esto es igual A 3 L Al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí Propiedad distributiva Acá me queda X al cuadrado Menos 2XL Y esto es igual A 3 L Al cuadrado O sea sería O sea sería X al cuadrado Menos 2XL Menos 3L Al cuadrado Es igual A 0 Es una ecuación Cuadrática Respecto a X También puede ser Respecto a L Pero a mí me interesa El valor de X X X X Menos 3L Más L De tal manera Que lo del centro Sale Menos 2XL Por lo tanto X es igual A 3L Tiene que ser Un valor positivo La alternativa Para este problema Sería la letra A Jóvenes La letra A Un problema bonito ¿No? Un poquito complicado Pero Es para aplicar La segunda condición De equilibrio Jóvenes Espero que haya quedado claro Este problemita Lo hemos hecho paso a paso Pasemos Al Siguiente tema O problema Vamos ahora a hablar Del equilibrio total Es bastante sencillo Jóvenes No voy a hablar Tanto al respecto Solamente voy a decir De que Un cuerpo estará En equilibrio total Cuando cumpla La primera Y la segunda Condición de equilibrio Nada más ¿De acuerdo? Voy a dejar Un rato más Para que puedan leer Con más detenimiento Bien jóvenes Entonces vamos a resolver El último problema De la clase Bueno Este problemita ¿No? De verdadero Falso Dice Un sistema Puede estar en equilibrio Si se traslada Con velocidad constante Y rota Con velocidad angular Constante Si Verdadero Fíjate Las condiciones De las primeras Y la segunda Condición de equilibrio Verdadera Dos Si el torque Resultante Aplicado Sobre El sistema Es nulo Su estado De rotación Se mantiene Constante Verdadero También O bien Con rapidez Angular Cero O bien Rapidez Angular Constante Pero sobre Su propio Eje No te olvides Tres Si la resultante De las fuerzas Y de los momentos Son nulas Entonces El sistema Solo puede Estar en reposo No Puede estar Realizando MRU O MSU Falsa Por lo tanto La alternativa Sería la letra E Verdadero Verdadero Falso Ok Siguiente problema Jóvenes El último problema A ver Ojalá nos alcance El tiempo Dice La figura Muestra dos jóvenes José y Carlos Que sostienen Horizontalmente Por sus extremos A una barra homogénea De 49 kilogramos Y de 2 metros De longitud Si se coloca Un bloque De 20 centímetros A 20 centímetros De José ¿Cuál es el esfuerzo De José Respecto al de Carlos? Y agregar Por favor Jóvenes Que la masa Del bloque Es de 35 kilogramos Vamos a hacer Un diagrama De cuerpo Libre Ok Antes de todo Jóvenes A ver Unos minutitos Les puedo quitar O tienen clase Más tarde Unos minutitos Les puedo quitar Un par de minutos Una clase Un poquito extensa Es esta Estrella ¿Qué diapositiva Estrella? Ya Vamos a seguir Entonces A la de teoría Ya A ver La voy a colocar Un ratito Nada más Ya Estamos en la hora ¿Cuál será? Esta Ahí Ahí está Ok Le puedes tomar Una captura De pantalla Ahí está Y esta Bien Jóvenes Entonces Vamos a realizar Un diagrama De cuerpo Libre Sobre Este Esta Tabla O es Una Una barra ¿No? Bueno Primera Fuerza La más fácil De graficar El peso En este caso El peso Claramente Será De 490 Newton ¿Estamos de acuerdo Joven? Bien Ahora Sobre Este extremo Sobre José A 20 Centímetros José Va a haber Un bloquecito Y este bloquecito Va a tener Un peso Este peso Será de 350 Newton Si te das cuenta 350 Newton Peso No te olvides Que es masa Por aceleración De la gravedad ¿Ok? ¿Qué otra fuerza Más hay? Bueno La fuerza Que genera José Que es vertical Y hacia arriba F J Por José Y va a haber Una fuerza De Carlos ¿No? F C Entonces El diagrama De cuerpo Libre Sobre esta barra Está completa Esto de aquí Lo estoy colocando aquí Entonces vamos a Reemplazar Acá sería De 490 Newton Acá sería 350 Newton Acá sería F J Y acá sería FC Mira Lo interesante De este problemita Es que va a ser necesario Aplicar al mismo tiempo Las dos condiciones De equilibrio En este mismo problema Las dos condiciones De equilibrio La primera condición De equilibrio Dice Suma de fuerzas Que apunta hacia arriba Es igual a la suma De fuerzas Que apunta hacia abajo Profe La fuerza que apunta Hacia arriba Las dos Es FJ Y FC Entonces Empecemos FJ Otra fuerza que apunta Hacia arriba Más FC ¿Hay alguna otra fuerza Que apunta hacia arriba? No Le coloco igual Suma de fuerzas Que apunta hacia abajo Son estas dos ¿Cierto? Claro Sería 350 Y la otra Que apunta hacia abajo Sería La de 490 ¿No? Excelente Por lo tanto Colocándolo todo De un solo color Sería FJ Más FC Es igual A 840 Newton ¿Estamos de acuerdo Jóvenes Con eso? Ok Ya Ahora Vamos a Con eso No calculamos nada ¿Cuánto va a entrar El FJ? ¿Cuánto va a entrar El FC? No sabemos todavía Para eso Nos ayudamos De la segunda Condición de equilibrio Mira que necesario es Ahora La segunda condición De equilibrio Nos dice lo siguiente La suma de torques En sentido antihorario Es igual A la suma de torques En sentido horario Sin signo Repito Sin signo Ya El centro de giro ¿Dónde lo puedo colocar? Lo puedo colocar Donde a mí Me plazca ¿No? Pero para Hacer los cálculos Más pequeños Lo voy a colocar aquí Mi centro de giro Lo puedo colocar En el otro lado No hay problema Ya Entonces Claramente Las únicas fuerzas Que realizarán torque Respecto a este centro de giro Serán estas fuerzas de aquí Esta fuerza de FJ No Porque pasa por el centro de giro No realizará torque O sea que A esta fuerza La estamos anulando Empecemos Suma de torques Que genera un giro Antihorario La única que Genera un giro antihorario Respecto a este centro de giro Sería FC ¿No? Ya Entonces FC Es la fuerza Multiplicado Por su brazo de palanca El brazo de palanca De FC Va desde el centro de giro Hacia acá Si te das cuenta Tiene una longitud De dos metros Profe Pero a mí me conviene Transformarlo a centímetros Dos metros Equivale A Doscientos Centímetros Entonces Lo coloco acá Doscientos Estamos de acuerdo Bien ¿Hay alguna otra fuerza Que genere un torque En el mismo sentido? No Ahí no más queda Igual Suma de torques Que genera un giro Horario Las únicas son estas dos A ver Empecemos contigo 350 newton Sería La fuerza De 350 newton Multiplicado Por su brazo de palanca El brazo de palanca No te olvides Viene del centro de giro Hacia donde está la fuerza Por datos Nos dicen Que es de 20 centímetros 20 centímetros ¿Te has dado cuenta Por qué esta longitud Le ha transformado En centímetros? ¿No? Para que yo solamente Pueda trabajar en centímetros Este señor está en centímetros Él también debe estar en centímetros ¿Ok? Para que haya compatibilidad De unidades Entonces El bracito de palanca De 350 Sería 20 ¿Hay algún otro torque En el mismo sentido? Sí Sería el torque De esta fuerza De color rojo 490 490 490 490 Multiplicado Por el bracito De palanca Para 490 Sería la mitad ¿No? Sería Si todo es 200 La mitad Sería 100 O sea que Este segmento De acá Sería de 80 Centímetros Todo el bracito Todo el bracito de palanca Viene del centro de giro Hacia donde está la fuerza 20 más 80 100 centímetros Ya está Y este es fácil ¿No? A ver este Sácale dos ceritos Sácale dos ceritos Y Sácale la mitad ¿No? Acá sería FC Es igual Le sacamos dos ceritos Y le sacamos la mitad 35 Más Le extraemos dos ceritos Y le sacamos la mitad La mitad de 490 Sería 230 245 ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Y FC FC Es igual A 280 Perfecto ¿Te das cuenta? Profe Y el problema ya salió ¿Por qué? Porque FC Más FJ Es 840 Entonces Finalmente Ya falta poco Joven Ya falta poco Para que te vayas a tomar Tu Cafecito ¿Ok? FC Más FJ Es igual A 840 Profe Pero El FJ Un momentito El FJ Perdón El FC Es 280 El FC Es 280 Ajá Entonces Acá Reemplazo Por 280 Aquí está Más FJ Es igual A 840 Al ojo FJ ¿Cuánto vale? 560 ¿Estamos de acuerdo? 560 Newton Excelente Eso es Entonces Tenemos el valor De FJ Que es 560 Newton Y el valor Y el valor de FC Que es 280 Newton Si te das cuenta FJ Es el doble De FC Entonces Dice ¿Cuál es el esfuerzo De José Respecto de Carlos? Si te das cuenta FJ Es el doble De FC O sea Sería el doble Alternativa Alternativa A Jóvenes Alternativa A ¿De acuerdo? Bien jóvenes Espero que haya quedado claro Este problemita Pasemos a Citar las claves De los problemas Problema número 1 Un problema infiltrado ¿No? De la clase pasada Alternativa A Problema número 2 La alternativa sería La E 29,4 Newton Para que no pierda su tiempo Quizá pienses que no te ha salido clave No Si Problema número 3 La alternativa B Problema número 4 La D Problema número 5 La letra A Problema facilito ¿No? Todo lo que hemos hecho El problema número 5 Es muy elemental Problema número 6 Ahí te doy una pista Con más o menos Cómo se hace Pero ojo Considerar de que la superficie Es lisa Y que esta base Está tocando este cilindro Ojo Esa es la corrección Y la letra sería La B Más o menos Ahí te doy una pista De cómo atacar el problema Muchas gracias jóvenes Por su atención La encuesta de siempre Si le parece excelente La clase Marque la A Buena la B Y así sucesivamente En un momento Estoy pasando la encuesta Bien jóvenes Gracias Gracias por su paciencia Nos vemos la próxima clase La próxima semana Éxitos en el examen En el primer examen Confíen en ustedes mismos Yo sé que ustedes pueden Yo confío en ustedes Y Que tengan buenas noches Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video